11 proyectos están en revisión fiscal en el Atlántico por parte de la Contraloría. Recientemente le puso la lupa a dos obras en Puerto Colombia por las inversiones millonarias que se realizan. Una es el anclaje del muelle por 6.500 millones de pesos y la otra los trabajos para frenar la erosión costera en Sabanilla y Salgar por 25.000 millones. El anclaje del muelle es una obra que la tenemos en estos momentos en lo que llamamos una actuación especial y con la otra obra apenas está iniciando, llevan un 12%, vamos a hacer un especial seguimiento. Aseveró el Contralor Delegado que entre 2002 y 2018 se han asignado 830 mil millones de pesos en el departamento para 187 proyectos. Hay unos que han terminado, hay otros que están un poco atrasados, hay otros que están en etapa de iniciación. En 25 días culminará la auditoría a los 11 proyectos.